¿Ves, Caro? De un lado al otro, se hace camino al andar. ¡Hola, chicos! Estamos viendo con Carola estos contenidos que les dio el otro día Laseño. Pero, ¿saben qué? Carola y yo lo vamos a explicar en forma práctica. Bueno, Laseño hablaba, o mejor dicho, el libro, hablaba del punto de partida, el punto de llegada, que está marcado en aquella línea, y el recorrido. Nosotros lo estamos haciendo en una pista de atletismo. ¿Cómo? Fíjense que tenemos acá un atleta, un atleta con el número, que va a hacer una partida, va a hacer el recorrido, y va a tener la llegada. Fíjense cómo lo hacemos en forma práctica. ¿Estamos listos? Yo también voy a correr acá contra esta señorita. Vamos a tener tres voces para hacer la partida y vamos a correr una carrera. La primera es a sus marcas y nos vamos a poner arrodillados cerca. Cuando diga listo, levantamos y al ya, corremos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Gracias!